Ni para bien ni para mal, verdad de Dios De ti me acuerdo Cuando desato el nudo de una relación Asunto muerto Si te han contado que yo hablo mal de ti No es cosa mía No tengo tiempo de gastar mi libertad En tonterías Ya te olvidé Es más, como dijiste que te llamas Es raro que me olvide de una dama Sobre todo si fue una luz en mi alma Perdón porque la vida es la que cobra en estos casos Si tú me has traicionado Es tu pecado Y solamente Dios Ha de juzgarlo Ni para bien ni para mal, verdad de Dios De ti me acuerdo Anestesí en mi corazón para olvidar Tu mal recuerdo Ya te olvidé Es más, como dijiste que te llamas Es raro que me olvide de una dama Sobre todo si fue una luz en mi alma Perdón porque la vida es la que cobra La vida es la que cobra y quien decide El número y la casa si coinciden Pero el hombre que buscas Aquí no olvide de una dama Aquí no olvide de una dama Aquí no olvide de una dama Salta, la vida es la que cobra